Sí, un saludo a todos los gentiles aficionados del deporte que a esta hora se conectan nuevamente con la sección Punto Deportivo de Cubadoate TV. Otra vez, el béisbol es el tema central y lo que ha sido noticia en las últimas jornadas de esta 60 serie nacional es la elección de la Comisión Nacional de Béisbol de Santiago de Cuba como sede del presente Juego de las Estrellas que tendrá lugar entre el 7 y el 8 de noviembre. El 7, por supuesto, es la tradicional prueba de habilidades el día 8 de la final del Derby de los Roles y finalmente Juego de las Estrellas. Bueno, toda la prensa especializada ha concordado con esta decisión a pesar de que podían existir otras decorosas sedes como Camagüey, Matanza, Cienfuegos, que habían tenido también una trayectoria destacada igualmente que Santiago de Cuba pero creo que la selección dirigida por Heriberto Rosales ha marcado la diferencia y ha mantenido un buen ritmo durante toda esta campaña además en las últimas temporadas también se ha destacado, no solamente en el equipo grande, también en las categorías inferiores. Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue que desde el año 2008 no se organizaba un juego de las estrellas en la Tierra Indómita y precisamente en ese entonces se organizó este juego en el Estadio Guillemón Moncada que ha sido la única vez que lo ha cogido nuevamente. Guillemón en esta serie va a ser, digamos, el anfitrión de este Juego de las Estrellas y precisamente también a Cotar, que en ese año 2008 significó el último triunfo de la selección indómina en series nacionales cuando eran conocidos por todos como La Planadora y eran dirigidos por Antonio Pacheco. Han recurrido muchísimos años desde ese éxito y nuevamente Santiago vuelve a vestirse de gala. Además, hemos conocido también la disposición de las autoridades de organizar este Juego de las Estrellas. Digamos que otras particularidades van a ser informadas próximamente, sobre todo en la era tradicional reunión que tiene lugar todos los lunes en el Estadio Latinoamericano entre las autoridades del béisbol y la prensa especializada. Que se conocen algunas pinceladas y es que se suman, digamos, algunos detalles, algunas iniciativas a la tradicional prueba de habilidades. Específicamente va a ser más rápido las jugadas de doble play y también un tope de bola más exacto. Otra particularidad que rompe, digamos, con la historia de estos Juegos de las Estrellas que ya llevan 33 años es que no se van a enfrentar orientales y occidentales como siempre ha ocurrido. Recuerdo que el año pasado ganó orientales 3 por 0 a occidentales en Camagüey, que dejó la parada muy alta y fue una digna serie de Juegos de las Estrellas. Pues bien a mí no va a pasar así. Y se van a integrar dos equipos, uno que va a titularse Las Estrellas, que son aquellos jugadores mayores de 25 años y otro que son las futuras estrellas, por supuesto, aquellos jugadores que son menores de 25 años. Recuerdo que solamente en la historia de nuestro béisbol se rompió esta tradición de orientales y occidentales y fue precisamente en el año 1994 cuando me dieron fuerzas, truenos y centenas en aquella oportunidad. Ese era el nombre que se le dio a todos los conjuntos que se enfrentaron en el año 1994. Veremos qué pasa. Yo le recuerdo que Santiago de Cuba ahora mismo está en el quinto puesto de la tabla de posiciones con balances de 21 y 14. En otros órdenes siempre se ha mantenido a la ofensiva. Como en paso ahora mismo es siempre por encima de la media del torneo, ahora mismo promedio a 309. Y digamos que el picheo ha tenido altas y bajas. Ahora tiene un promedio de efectividad de 5.13. Si bien hombres como Carlos Font, como Garcés, han cumplido sus funciones, se ha esperado un poco más de veteranos como Dani Betancourt y en este caso Alberto Bicet. Pero nadie quita que pueda, digamos, mejorar su efectividad en la segunda mitad del campeonato. Yo me despido con una breve panorámica a la tabla de posiciones. Ahora mismo Matanzas está de líder del escalafón general con 24 y 11. Camagüey es segundo. Ha tenido una excelente trayectoria. Esto nadie lo duda. Con 21 y 12. Drama 22 y 13 es el tercer puesto. 100 fuegos 21 y 13 además. Santiago de Cuba, reiteramos, el quinto puesto con 21 y 14. Industriales con 21 y 14 es el sexto. Mientras que el pelotón de vanguardia lo van a cerrar Santi Espíritus y Pinal de Río con 19 y 14 y 19 y 15 respectivamente. Los regueros que han tenido un repunte vigoroso en estas últimas subseries, en estos últimos partidos. Hoy hay un descaso en nuestra sexta serie nacional de Béisbol y mañana van a comenzar los venideros compromisos particulares. Si a usted le gustó este comentario, denle un like y en próximas emisiones estaremos hablando más del mundo del músculo y la acción aquí en Cuba Debate TV.